Bueno, buenas chavales, esto es el canal de Keyword, encantado que estéis conmigo, ya tenemos disponible el segundo DLC gratuito con The Witcher, es la armadura Nifgarden o una cosa así, su puta nombre más chungo tiene, pues os voy a enseñar donde podéis comprar, tenéis la armadura para Gerard y para el caballo, vale, para sardinilla, lo importante es ir a la armadura. Aquí, a Percha del Cuervo, vale, eso está en Belén, tierra de nadie, en Percha del Cuervo y hay que ir hasta aquí, que aquí hay un comerciante, no el armero, sino el comerciante, vale, vamos para acá. Vale, mira que chulo, que chulo el caballo, mira que chulo el caballo, como me encantan los bugs de este juego. Tiene mucho que pulir, eh, pero vamos, la madre que parió. Cosita importante, eh, para ir al comerciante este tendréis que haber hecho la misión del varón, o por lo menos del varón sanguinario, que es parte de la historia. Es casi, vamos, casi de lo primero que haces, porque si no cuando llegas aquí este portón está cerrado y no puedes entrar, y es una pequeña putada. Y justo cuando vienes a ver al varón se te abre la puerta esta. Vale, y el tío con el que tenéis que hablar es este de aquí. Hola, Melón. Sí, hombre, que sí. Y como la tenéis, la tenéis aquí. Es esta de aquí. Nilfgaardiana. Tócate los huevos. Para nivel 10. La verdad que vale barata. Son 2.50. Lo que es la armadura. Las botas, 3.58. Joder, vale más las botas que la armadura. Los pantalones, 178. Los guantes, 194. Y después hay una ballesta también, que es esta. Ballesta Nilfgaardiana. De nivel 7, necesario. Todo lo que es la ropa es nivel 10. Y esto es nivel 7. Y cuesta 300. Y da... Joder, 125% de ataque. Coño, es mejor que la mía. No, no, no va a ser mejor que la mía. La mía es 147. No, 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 no. Y después la armadura del caballo. Que aquí tenéis Nilfgaardiana. Esto hace que el caballo tenga 40 de nivel de pánico el caballo. Son 200 y pico. Las alforjas, que es un tamaño de 70. Está bien. Y 50 de vigor la silla. Hombre, esto sí lo voy a comprar. La armadura, como veis, la mía ahora mismo es mejor. Porque tengo la de... La de grifo mejorada. Que esto es a base de hacer... De estos de historia. Bueno, de historia. Se lo enseño, creo que va a ser más rápido. Sí. Que para mí es mi consejo, ¿eh? Ir haciendo eso... Bueno, esto es prácticamente lo primero. Son las misiones que os vais encontrando. Búsqueda de tesoros. Vale. Pues estas. Os iréis encontrando los mapas por ahí. Pues yo he hecho... Casi todas las de grifo. Mira, me queda esta. Que ya es la segunda parte. Y es la que estoy haciendo. Que para mí, por ahora... Es casi de la mejorcilla. Supongo que esta ya hasta que pueda... Hasta que pueda ir a buscarla. Porque tengo el nivel de 16. Pero nada, la cuestión del vídeo es ese, chavales. Ya sabéis dónde están. Ya sabéis. Le dais un like. Suscribiros si no estáis por aquí. Y un abracito grande. Cualquier duda o lo que sea, me lo dejáis en los comentarios. Venga, hasta luego.